Con el periodo de vacaciones que anunció el gobierno para los trabajadores del Estado, que se extenderá del 27 de marzo al 6 de abril, sumado al pago del salario anticipado para este sector. Las proyecciones sobre la actividad turística son alentadoras en comparación a las que se tenían el año pasado, cuando la pandemia experimentó uno de sus picos más altos en el país. Al menos ese es el cálculo de la Cámara Nicaragüense de la micro, pequeña y mediana empresa turística. Entonces esperamos un millón y medio, no creo que vayamos a lograr más, circulación de turistas en toda la semana. Entonces estamos listos, estamos preparados, confiados en que esta Semana Santa va a ser mucho mejor, por supuesto que sí, que la Semana Santa del 2020 y que vamos a generar, calculamos nosotros unos 300 millones de dólares este año, unos 100 millones superior a lo que generamos en el 2020 por las razones de la pandemia. No obstante, Cantura está claro que aún con las buenas proyecciones de esta Semana Santa, éstas siguen estando muy por debajo a la de años anteriores debido a las restricciones migratorias que mantienen algunos países, ya que varias aerolíneas continúan posponiendo su reapertura de vuelos al país por la pandemia. Lógicamente, limitada conectividad aérea, ¿a quién va a impactar? Va a impactar al turismo internacional, al turismo que viene de los Estados Unidos y Canadá, que es el turismo que más gasto promedio diario tiene, por alrededor de 100 dólares. En los buenos tiempos eso significaba el 26%, ahora ese porcentaje de participación de turismo internacional, de gasto alto, se ha venido reduciendo la pandemia. A la parte de esta expectativa, a Cantur le preocupa que la población relaje las medidas de prevención de la COVID-19 al momento de visitar los sitios turísticos, pues de acuerdo a un monitoreo que ha hecho esta organización, en las últimas semanas ha logrado constatar que los turistas nacionales que visitan los diversos destinos del país no están cumpliendo con las medidas de prevención. Cualquiria Chavarría, Voz TV.